...por falsificación de documento para apropiarse de 8 millones de pesos de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Región de los Yariguíes. Además, no podrá ocupar cargos públicos durante 15 años. La condena contra Eduardo Rodríguez Rojas, que deberá cumplir en un seto carcelario, tuvo su origen en un contrato suscrito el 2 de enero de 2012, cuando se desempeñaba como director de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Solregión de Yariguíes y falsificó algunos documentos para apropiarse de 8 millones de pesos. Impuso una pena de 13 años, 2 meses de prisión, 70 salarios mínimos legales vigentes de culta e inhabilidad de derechos y funciones públicas por el término de 15 años, por los delitos de falsear el documento público y falsear el documento privado. Lo curioso del hecho es que, según la Fiscalía, suplantó a una mujer identificada como Liliana Alejandra Acevedo Fernández, que según el ente acusador, es una familia cercana y fue quien denunció a Rodríguez Rojas. Se profilió sentencia condenatoria en contra del exdirector de la Asociación de Municipios Agropecuarios de la Subrección de los Yariguíes al haber falsificado un contrato para la asesoría de esta asociación, suplantando la identidad de la contratista con el fin de apropiarse de los dineros de este contrato. El exfuncionario ha desempeñado cargos como director del INDR Santander, asesor de la EMPAS, empleo a la CAS y la Gobernación de Santander, y recientemente fue docente de una institución pública. Rodríguez Rojas tampoco por ocupar cargos públicos durante 15 años.